Bueno señores, en este momento se está procediendo a la siembra del frío Punto Negro con una alianza entre Alinka y el asentamiento campesino Aposento del Cucharo. Como pueden ver, son gran cantidad de hectáreas que se van a sembrar y ya se está procediendo con la siembra. Fíjense que el pueblo y el gobierno trabajan juntos. Gracias por ver el video.